suscríbete hola cómo están players bienvenidos a la segunda parte de este vídeo lo sé probando probando 1 2 3 ok player el anterior vídeo fue la primera parte esta va a ser la segunda parte no sé por qué últimamente estoy haciendo así mis vídeos pero bueno en esta ocasión vamos a ascender un personaje más que nada como puedes ver queda una hora y 12 minutos para que se me caduque algo de iso mira catalizadores importantes y además objetos esto ya no importa así que placer 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 vamos a darle de una buena vez al ascenso y en el anterior vídeo nos quedamos con la incógnita de cuál personaje vamos a ascender y en esta en este vídeo también sigue la incógnita hasta que haciendo a uno obviamente en el título no va a estar no hayas no hasta quien vaya a ascender simplemente va a decir mi tercer personaje de 5 arrancó 3 algo por el estilo va a llamarse el vídeo muy bien tenemos entonces aguas personaje muy útil que me encanta me encanta usarla apocalypse otro personaje muy pero que muy bueno ojo a este personaje no lo tengo en la cuenta principal y ahora va a ser por el personaje el cual voy a ir o sea voy a buscarlo hasta encontrarlo así como eigo que después de tres años por ahí me salió bien y arcángel es otro personaje muy pero que muy bueno con muy buen daño ok cuál de estos tres personajes vamos a la información el wasp tiene más como te diría ver tiene más potencia este personaje necesita la dúplica para ponerla en defensa porque si no no sirve con la dúplica es que sirve la dúplica con la dúplica es que sirve la dúplica es que sirve la habilidad singular o sea el modo defensivo de este personaje luego de eso lo ocupo demasiado en ataque no la llevo yo para defensa los la uso en ataque y sin dúplica sirve pues es brutal es muy bien personal entonces mi cuenta principal me gusta jugar mucho con ella incluso más que con no se llama esta que se hace traslucida o como esta cosa intangible ghost que es su sinergia prefiero aguas bien el otro personaje pues la verdad es que lo está ocupando demasiado y podría decirse que se jugar con apocalipsis hace mucho daño y me gusta de estos personajes que van necesitan misiones para poder sacar su potencial al máximo bien es de ese tipo de personajes pero si vas contra un mutante pues que ahí mismo te en esa pelea te hacen las cuatro cargas play o sea en la pelea son tres pero terminas con el rival vas al siguiente ya estás con la jugada con las cuatro cargas playas y con esas cuatro cargas puedes activar con cualquier personaje lo que es el jinete de apocalipsis sacrificándolas no pero bueno de todas maneras prefiero utilizarlo apocalipsis porque es brutal un animal el personaje y bueno sería todo por otra parte tenemos a arcángel el dios del veneno y la hemorragia o sea no es que haga mucho daño pero es que las combina es la con las combina perdón y hace lo que es la neurotoxina y eso es devastador player brutal el daño que hace la neurotoxina y aparte otra cosa importante de él es que necesita duplica o sea si quieres hacer daño solamente no necesitas la duplica pero la duplica es lo que le da la importancia al personaje que es el el no dejar que el rival active destrezas eso hace la habilidad singular y aparte de la regeneración y ni modales pues o sea queremos sacar el máximo provecho de arcángel a mí me encanta mucho con duplica del personaje o sea te destroza cualquiera que no sea inmune ojo porque si ya tiene una inmunidad tanto hemorragia como envenenamiento pues ya no sirve el personaje no sirve hace puro daño normal y daño a lo que no sea inmune y bien player eso sería todo por arcángel la verdad es que ya lo dejo fuera lo dejo fuera de este ascenso si tuviese duplica puede ser que a él lo haya ascendido en vez de a los otros dos pero bueno ahora tenemos que escoger entre apócalis apocalips perdón y wasp cuál ganará pues ya tengo a uno escogido player y si wasp me ha ayudado demasiado pero quiero ascender a apocalips porque me encanta jugar con él vamos a mejorar entonces apocalips mira que este bendito catalizador mutante los tengo a tope me cuesta un culo conseguir esto es muy difícil conseguir y eso ya lo sabes muy bien ahora otra cosa que me ha costado mucho es el bendito oro más bien ya hice un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil del cual no tenía nada de oro player así que venga vamos a ascender a una de una buena vez a este muchachón brutal ahí está nuestro apocalipsa rango 5 pleasure pero lo malo es que no tengo hizo por eso hice la apertura antes y no me salió ningún personaje pues mutante duplicado están llegando mensajes ok vamos a ver cuánto creo que no tengo mucho primero vamos a recoger esto que se va a caducar antes que se caduque y obviamente también los catalizadores vamos a recoger y para aclaro que es que no ocupamos este tipo de catalizador voy a ver a quién haciendo después si es que me alcanza el logro bien vamos a tirarle una mejoradita más ok ya estamos en nivel 8 venga ay dios están viniendo los dolores bueno player quiero comentarte que el día de ayer casi me muero de dolor estaba teniendo un problema adiós ya están llegando creo que tengo que tomar mi tableta pensé que era el apéndice pensé que me iba a dar apendicitis player y anoche fue devastador fui al hospital y fui a la clínica mejor dicho porque en el hospital no había me saqué una ecografía para sacarme de dudas estaba con miedo pensé que me iban a hacer cirugía porque estaba muy mal player no sabes cómo estaba y pues resulta que no tengo nada o sea todos mis órganos están bien al 100 y pues parece que tengo algún tipo de infección la cosa es que me pusieron está moreteado todavía mira me sacaron sangre ahora de aquí y pues aquí fue donde me pusieron la no se dice los medicamentos bien con eso ya soy mejor mira salida el cove y ahora me da otra cosa o sea mierda estoy mal estoy mal play así con una racha una racha de mierda y justo cuando quería empezar mi negocio ayer mi nuevo un nuevo negocio que soy por emprender y me pasa esto ahora voy a ya estoy un poco me voy a tomarme mi medicamento porque ya estoy empezando a sentir los malestares o sea mientras estaba grabando los otros vídeos estaba tranquilo pero pues ya pasó el efecto parece así que ay bueno player a cuidarse no a cuidarse a cuidarse de estos malditos problemas mira la verdad es que no sabía que me iba a poner a hablar del tema porque como lo vi o sea no lo anoche si estaba grave pero ya después de ver los resultados como no lo vi tan grave dije no voy a hacer vídeo ni nada pero bueno como estás ahí siempre atento y quieres saber lo que me sucede y para los que quieren saber lo que me sucede porque hay varios que están atentos a eso no se preocupen por eso que ayer no subí vídeo tenía que subir tres no puede ni editarlos o sea solamente edité uno y ya no aguanté más el dolor y me tuve que retorcer en mi cama play ok en esta ocasión vamos a gastar hizo aquí no sé si gastar este hábil porque estaba pensando pues en subir a a bueno aunque creo que tenía mejores opciones por ahí y con eso ya está perfecto player ahí está nivel 65 en rango 5 este personaje que está brutal ahora sí lo que vamos a hacer que seguramente todo esto lo de la ascensión lo voy a cortar y hablo un montón vamos a probar a apocalypse no lo voy a probar en el reino de leyendas porque ya te dije que hacer misiones y aparte el primero es un hábil vamos a tener ventaja sí pero pues o sea tenemos que verlo al máximo esplendor a este personaje ahora luchar creo que vamos a retar a retar a rivales en duelo y lo bueno es que o sea si lo hago aquí no lo voy a poder hacer en mi cuenta principal porque ya sabes no lo tengo apocalypse así que vamos a ir a las que estoy haciendo haciendo arenas vamos a ir creo que si le vamos a dar a soldado al invierno pero nos vamos a tratar más así que creo que voy a cortar la primer pelea podría ser no lo sé player no lo sé podría ser no lo sé no lo sé no lo sé o creo que vamos a darle directo a un rival es que estoy indeciso vamos a darle directo a un rival ok vamos a ir acá a la copa cuando quieras perfecto a este h h h sin silver surfer personaje con buen prestigio player venga apocalips y bien que maestrías tengo pues estamos en vito fake maestrías equilibradas no están completas todavía porque ya viste mi nivel tengo que seguir jugando el modo de historia y no lo juego porque me pongo a jugar las super misiones y pues ahí se me va y no le doy mucha importancia a esta juego un golpecito fuerte más comentarte un poquito más de esa incineración para esa esa hemorragia vamos a lanzar directamente el segundo super ataque menos segundo super ataque donde va a hacer mucho daño ahí está mira el daño aparte que hace cuando están las cuatro cargas olvídate se mató con la lesión a la auto lesión ventajosa es o mi todo el rojo todavía ahí atrás apocalips creo que ya tengo mi miniatura si vamos a estar los dos bien player vamos a probarlo contra otro rival más mejor si es un mutante así así vamos a ver o sea el poder no el poder colosal de ese pero no sé quién tendrán un mutante ahí aquí hay uno que tiene aún tiene a un sound spot a ella tenemos un mutante y yo iba a saber a saber lo que va a pasar duelo hay que que hermoso que es ya quisiera duplicarlo ya creo que va a ser mi siguiente mutante por el cual voy a ascender en la cuenta principal puede ser puede ser puede ser no sé duplicado es de cinco estrellas quisiera tenerlo de seis pero bueno algún rato saldrá a la arena bien play share ahora sí le damos a este y con eso terminamos el vídeo mira ya entramos con tres cargas como te dije o sea directo a hacer daño muy bien con esta hemorragia más lo vamos a curar llegamos al segundo super ataque y ahí miro el daño que hace extra ojo un segundo super ataque y pues brutal 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 apocalips y por eso lo hacen días que es una bestia ya te dije y contra personajes mutantes o sea más rápido conseguimos las cargas ahora si ya estaba en misión mira gané las tres cargas de entrada y aparte lo tumbé ya tenemos la cuarta carga para la siguiente pelea y ya estaba y ya estaba apocalips pero bueno de momento lo dejamos ahí blayer no tengo habilidad singular la habilidad singular podría ser que es más defensivo mira ahí está cuando apocalips no participa en una lucha entra en su cámara de rejuvenecimiento para aletargarse al comienzo de su próxima lucha regenera mil ciento veintisiete punto cincuenta y tres entre treinta y siete mil cuarenta y nueve punto cinco perdón tres mil setecientos cuarenta en el que estoy diciendo punto cinco de vida esto es en el nivel uno de su habilidad singular a su nivel doscientos al top debida por cada lucha que sus compañeros de equipo hayan ganado mientras estaba aletargado esto puede acumularse hasta dos veces o sea puedes curarlo una maravilla una maravilla este personaje bien te dije que servía para servía para defensa pues también para ataque player así lo curaría esa apocalipsa bueno esa sería la habilidad singular si ya te enfocas al daño de las demás habilidades pues puedes utilizarlo sin dúplicas y como yo lo ocupo pero ya si quieres un poquito más de supervivencia pues necesitas la habilidad singular bien player entonces eso es todo por apocalipsa déjame ahí en la caja de comentarios tus opiniones acerca del personaje tú a quién hubieses ascendido a wasp, arcángel ojo toma en cuenta que están sin dúplica o a apocalipsa dímelo ahí en la caja de comentarios pues yo escogí apocalipsa porque para mí es el más brutal de los tres ya sabes que si el vídeo te ha gustado un buen like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que esta comunidad vaya creciendo conmigo hasta aquí y nos vemos en un siguiente vídeo si te suscribes al canal tendremos un conocimiento igual de tu personaje vamos suscríbete